¿Se te rifan las pollas cuando vas con ese coche, Pablo? No sé, no me va a ser rollo, no sé cómo se le dice en portugués. Pues antes lo dijiste bien claro. El esma es maricones, tío. ¿Te das cuenta de que el esma es biplaza y chico? Está hecho para que te la chupen, o sea, para maricones. O sea, para maricones que se coman la polla mutuamente. Llévenme un sitio de estos, en plan pretty woman. Hay muchas cosas para comprar. ¿What the fuck was that? Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman, I couldn't help but see, pretty woman. ¡Hombre! Es un señor. ¿Sabes qué guapo soy? ¿Cómo se nota que hay youtuber? ¿Qué es eso? Llevas unos ledis. ¡Qué gui! Es el otro punto. Tío, vaya mierda. ¿Y esos fuegos artificiales? Pues... ¿En la máquina? Yo sé... Yo sé que... ¡Ah! 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 ¿Pero estáis en la base o no? Sí, al lado. ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! ¡Chst! ¡Eh! ¡El toro es volado! ¡Toro! ¡El toro es volado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ja! 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 Dile! ¡Parece un vídeo clip tío! ¡Parece un vídeo clip! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mira! ¿Cómo haces eso? Y ja i he 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 he.. WHAT THE F pero porque el mio asim tio mira el mio mira el mio asim mira el mio mira el mio pero que mierda albes mira al toro al toro al toro al toro al toro al toro esta mierda tio alaala alaala alaalaala a mi no me preguntes sólo soy una chica a la m***** eso mira que no me caigo m**** g**** g**** Ya empezamos con GTA fallando de nuevo Bueno, pero ¿esto qué es? Padre mía Tío, pero que no se escucha Que no se escucha, que tengo que usar una mierda Pero que mierda haces, tío Para Tendríamos que ponernos todos en fila india, tío Haciéndolo del gesto de follar, tío Y a la de tres nos damos la vuelta y nos giramos con un videoclip No se enojen nomás